Hola Tidibilibers, torna una otra videofatera, ya billezque, muy comiquera, soy aquí rodeado por muchos dos cómics protagonizados por esta persona, Betsy Braddock, que en inglés le dicen Shylock, y que bueno, en castellano, Beliluminado, se le ocurrió la male mariposa mental, paisarela mental, porque la manifestación de los suyos podés, pues en primeras era una mena de paisarela, ¿vale? Y vamos a biller una miqueta, sobre todo a charlar del uniforme, y pues ya charlaremos en otra videofatera, si queréis, si te os interesa, y si no también, pues de la suya historia, porque esta también tiene tela, ¿no? Y está, pues, los personajes van a ir en los años 80, creo, si no me acuerdo mal, porque yo ya la pillé una mica ya en comenzada, y bueno, pues continua en cara viva, después de haber muerto y resucitado, ya sabéis que los X-Men y las X-Women son asinas, y bueno, pues ya te os digo que un personaje que antimas, yo creo que ha ido evolucionando en Tamillor. Bueno, ahora me fa mucho más goy que no pasa antes. Bueno, íbamos a repasar una miqueta los suyos, bueno, oye, telepata, telequinética, en fin, en primeras era nomás telepata, ¿vale? Así es que íbamos a repasar una miqueta los uniformes, sobre todo porque esto, yo creo, oye, la videofatera que va a charlar de lo compromiso entre utilidad y polideza. Un uniforme ha de estar poliu y ha de estar útil. En este caso ya veíamos que jodo, que fan cada una, que pa' qué. Y está ahí en Mariposa Mental, Psylocke, en 1980 y Weito, y estoy en el Uncanny X-Men, espera que tiro chuleta, 232, dibujado, bueno, guionizado por Clermont y Mark Silvestri, ya veía, yo me encanta este dibujante, este Mark Silvestri, feo unas cosas, pinchas, pinchas. Aquí lleva una saga, bueno, estos son de Onid, una mena de Aliens, que son a pocas de pinchas y aquí a la patrulla X y convertirlos en el Nido, en Aliens. Y bueno, pues aquí, Psylocke, ya billez, que lleva un uniforme así, que como que parís una armadura, con capuchica y tal. Calde decir, en estos momentos, Encara no tenéba los podés telequinéticos, a la vez, pues nomás tenéba podés telepáticos. Y, pues, Encara que era muy hachi, porque se entrenaba, como todos los X-Men, las X-Women, pues claro, pues era una mica feble cuanto a lo físico. Pues ya ven la billez por aquí, brincando, no sé qué, la engancha coloso, la han enviado a escaparrar. Y si no fuese por la armadura, pues, porque esto lleva una armadura, pues, pues, mal, pues esta pobre mujer, pues, escrabutaria en dos pachinas, ¿no? Pero eso, pero tiene esta armadura. Y un personaje que siempre lo han sexualizado mucho. Mesmo cuando le va a ver esta armadura, que haya bellez, que no se le vea y miga carne, pues, ¿qué pasa? La siguiente pachina, se le saca la armadura y, ala, venga, bien de culo. Y, bueno, pues, un personaje que hizo, siempre ha tenido un punto erótico muy, 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 muy fuerte. Y este es el uniforme, este no, estoy en bañador. Y este es el uniforme que le daba a hizo, en los años 80, cuando más te neva, pues, te leí idénticos. Vale, y una mujer que es inglesa, y Betsy Braddock, de una familia que tela, hizo, si fue una otra vida fatera, todos charraré a la familia, porque son un puto show. Y hizo esto, en los años 80. Pero, en los años 90, ya sabéis que todo se eleva al extremo, y ese erotismo que se insinuaba aquí, en este cómic de Mar Silvestri, que llevo 200, esperad que miro chuleta, 239, también guionizado por Clermont, pero que sí, estoy en inferno. Una saga que si no todo es la desleída, bueno, no tened vida ni cosa. Leí esto es inferno, por Dios, que llevo una maravilla. Creo que escribiré Bella Cosetta en Oblog. Bueno, pues, después de los años 80, en los 90. Los 90 viene con un cambio de personalidad y de todo, bueno, y de cuerpo, porque ahí está, que llevo una inglesa, ya te os digo, la fan japonesa y ninja. ¿Por qué? Cosas de Marvel. Bueno, y le fan, y este trache, que lleve depilación extrema, ya véis, que aquí Jim Lee, que lleve el que fa este número, lleve el número 2 de X-Men, vale, pues ya véis que no dice acosa a la imaginación, ¿no? Y eso, y pues, bueno, que lleve un trache todo lo contrario al anterior. Y este ya era bien lo chico, ¿no? Pues eso, pues como no tienes poderes físicos, pues te metes una armadura y tal. Horrible, toca al decirlo, porque esto lleve una cosa, bueno, yo personalmente lleve uno de los peores traches de superhéroe, de superhéroe en este caso, que he visto nunca, ¿no? Pero, oye, que esto, vale, pues sí, pues puede estar muy polio, muy pincho y tal, y eso ya va a gustos, pero, hostia, y es lo más incómodo, lo más absurdo, lo más inútil que pueda haber, y qué coño fan aquí estas cintas, por qué esa depilación extrema, que te ha de apretar lo chocho ahí todo el rato, en fin. Una cosa hiper bizarra, y eso, y que, pues, que nomás era para apuntalar ese erotismo, ese rollo que le van aquí, que no tiene mica sentido, que no va a detener, que son cómics, pero bueno, pero, pero isho, pero se pueden ver las cosas diferentes. Mira a Gambito ahí, como, que, que, que bueno que llega Gambito, pero bueno, pues isho, que estamos charlando de Psylocke, y este y el otro che que le daba en los años 90, ¿vale? Este y el X-Men número 6, X-Men número 2, los dos guionizados por, bueno, este guionizado por Clermont, este creo ya de Y en Inicia, pero vamos, los dos dibujos son de Jim Lee. Continuamos una mica, porque este trache, y una, y, y, pues isho, alto, vaso, majo, pero, ya te os digo, de todo inútil. ¿Se puede empeorar? Sí que se puede empeorar. Clermont continúa escribiendo Tornadín, pues, muchos años de impuesto, talos X-Men, Tornadín, con Extreme X-Men, y este y el Extreme X-Men número 2, guionizado por Clermont, y usado por La Roca, y le fan a la pobre mariposa mental, a la pobre pasarela mental, a la pobre Psylocke. No tienen pro con lo suyo nombre, bueno, le meten aquí una katana psíquica, que esto yo... ¿Este cambio Y? Bien. Katana psíquica, todo lo que sea katana es Y, bien. Bueno, pues le meten... Sí, 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 los dos viendo bien. Liguero, para dar de hostias, una ninja con Liguero. Ole tus estos. Don Clermont, Ula Roca, no sé que tenía la idea, la verdad. Pero, pero jodo, Yika Antimaxi está pobre, la primera vez que muere, no sé si ha muerto velatramas, muere Asina, con Iztel Liguero, con Depilación Extreme una otra vegada, en fin. La pobreta lo que ha pasado por estos, ¿no? Bueno, pues esto de Salvador La Roca, del año 2001, en Extreme X-Men. Esta colección Y muy maja también, y bueno, todo lo que fa Clermont Y muy majo, pero esta colección Y es muy recomendable, y Antimaxi creo que la han reeditada fa Poke. Que plega el año 2016, y ya, pues bueno, pues fan un mezclado, y bueno, aquí belleza, una otra vegada, la paisarela, este Y, el número uno, del volumen cuatro de Uncan y X-Men. ¿Cómo nos aclaramos los frikis? Pues no lo sé ni yo, ¿vale? Y este Y guionizado por Cullen Boone, y un tal Greg Lan, de Dibushan, ¿vale? Y ya belleza aquí a Silo, que ha preso, mientras todos estos años, muitismo, protagonismo, y aquí va con un Trache, que ya, pues yelo chico, ¿vale? Ya no tiene la mierda de las zarandajasistas, ni un ligero, ni... No, unos pantalones normal, con los Cincho Ise, que le da un toque, en mi opinión, muy pincho, ¿vale? Con Coletica, para poder luitar normal, con la suya Katana, pues bien, Trache Ise esto combina, utilidad y poliza, y un Trache pincho, y un Trache que Antimaxi es útil, y no se te preta el chocho, ¿vale? Y bueno, ya está a rematar, y Xocontina, bueno, Xiloc continúa aquí, en la increíble Patrulla X, y este y el Astonishing X-Men, volumen 4, número 1, del año pasado, de 2017, y esta colección y no hay beta, todos podéis enganchar, que Antimaxi, este primer arco argumental, y muy pincho, y precisamente, todo el protagonismo, lo tiene Xiloc, ¿vale? Y una de las cosas que fa, y esta proyección mental, de una paisarela, que yo creo que es muy pincha, y muy bien dibujada, ¿vale? Este y un dibujo de Jim Cheung, y el guión de Charles Soul, que es uno de los, de los que ahora lo son petando, en Marvel, ¿vale? Esta colección también es muy recomendable, a lo menos eso, estos 6 o 7 primeros números, que dura, o primer arco argumental, y muy pincha, y aquí, pues eso, pues es lo que ya sale, con este trache que paréis, que ha plegado, que ya sé, ¿no? Este, este, que ya te os digo, pues un trache, lo chico, y polio, ¿vale? Ni como este, que no tiene puto sentido, ni como este, que vale, y muy útil, uy va que no lo trobo, y muy útil, pero y horrible. Bueno, te divilíbers, espero que te os haya feito hoy, y si queréis saber más de, de Sidlock, de Betsy Braddock, pues cuento que faré un otro vídeo, porque quedan muchas, muchas cosas que contar, de esta, de esta mecita, que vaiga bueno. Adiós.